Hola Sagitario, espero que estéis todos bien, vamos a empezar vuestra lectura, vamos a ver que hay para vosotros en esta semana, si no conocéis el canal, si lo habéis visto por primera vez, suscribiros y activáis la campanita, no se os olvide para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que se vayan subiendo, los mensajes de los días Sagitario te los iré dando a lo largo de la lectura bueno aquí tenemos la carta del sumo sacerdote, el sumo sacerdote puede representar al yendoroscopo de Tauro, puede representar la ayuda de una persona, el sumo sacerdote se orienta mucho esta carta con lo que es un guía espiritual Sagitario, si tú estás necesitando algún tipo de guía de orientación, de ayuda sobre algo que te esté ocurriendo, esta carta te estaría indicando esa ayuda que te llegaría en esta semana, bien, puede ser cualquier tipo de ayuda, no tiene por qué ser una ayuda espiritual, puede ser también una ayuda económica, una ayuda en trabajo, una ayuda en algo que te esté pasando en el amor, vale, yo lo enfoco todo lo que es un poquito en general, siento mucho también, vale, con esta carta, ya independientemente de lo que signifique, siento mucho Sagitario una persona muy muy especial para ti, pero una persona especial en en el ámbito del amor, vale, o sea que si no tienes pareja, Sagitario, esta semana, estás dependiente a una posible entrada de alguien en el amor, bien, vamos a empezar la lectura, bueno, vamos a ver Sagitario, hay algo que va a romperse en tu vida, que va a terminar en tu vida, pero no es algo que para ti vaya a ser negativo, todo lo contrario, mira, hay un problema que tú estabas teniendo, este problema puede ser en trabajo, económico, en una unión con alguien también, vale, entonces, aquí vemos la carta del nueve de bastos que indica como un poco desafío, cuando una persona tiene que estar totalmente alerta, o estás teniendo un problema con algo o con alguien, entonces, esto es lo que termina en tu vida, y esto es lo que viene después, la carta del diez de oros, con el caballo de espadas, hay un movimiento inesperado para ti, en esta semana, y es un movimiento que te va a traer algo muy muy positivo, algo que yo te diría que ahora mismo tú no te esperas, esto va a ser una victoria para ti Sagitario, es que te veo terminando con un problema que tú tenías, y vas a terminar de raíz con ese problema, y te vuelvo a decir, siento mucho que ese problema tiene que ver con alguien, alguien de tu vida, alguien que te estaba creando un problema ya bastante fuerte, esto puede ser en torno a familia, en torno a relación de pareja, para algunos, en torno a relación laboral con alguien, y es algo Sagitario que te viene tras un cambio, pero ese cambio viene dado por esta torre, por esta ruptura, vale, la torre, os recuerdo, que es una carta que indica una destrucción para un cambio, pero es una destrucción siempre que haya que destruir algo que en tu vida no está bien, o sea, algo que se venía ya destruyendo, que ya en caso de dejarlo así hubiera ido a mucho peor, entonces llega esta torre, esta torre viene a destruir lo que ya en tu vida no vale para nada, y lo que te trae después será ese cambio, ese cambio que aquí las cartas realmente lo que te están hablando todo el rato es de un progreso para ti, vas a dejar atrás una gran carga Sagitario, una gran carga que tu tenías con una situación que ya te digo, es algo que venía rompiéndose desde hace ya mucho tiempo, pero estaba todavía ahí sin romperse del todo, entonces ya se le pone un fin absoluto a esa carga, bien, te viene una persona en el amor, vuelve a parecer que te viene una persona en el amor, en caso que tú no tengas pareja, te viene una persona, pero es que es, mira, es como alguien que te viene de forma inesperada, sin buscarlo, sin llamarlo, o sea, alguien que no esperas ahora mismo, alguien que puede ser, puede ser de horóscopos de agua, puede ser piscis, por ejemplo, escorpio, o cáncer, eso es una persona que te llega, yo casi casi que te diría que está como destinado para ti, o destinada, pero, porque realmente cuando vemos cartas que te indican que es algo inesperado, que te viene sin buscarlo, sin llamarlo, sin nada, es como que dos personas se conocen porque se tienen que conocer, normalmente suele pasar eso así, bien, además, viene marcada tu tirada por varios haces, en el momento que te llega a esta persona, o sea, quiere decir que es una persona que tú tienes que llegar a conocer, Sagitario, esa persona tiene que pasar por tu vida por algo importante, bueno, pues vamos a ir empezando la lectura, vamos a ir analizando todo lo que ha ido saliendo, vamos a ver qué es lo que se rompe para Sagitario en esta semana, algo que ya estaba mal y se termina por destruir del todo, vamos a ver qué es, esto trata de una persona Sagitario, mira, los guías espirituales te dicen que tú tenías una unión con alguien, no os vayáis a pareja, vale, no, iros a familia, amistad, pareja, puede ser para cada uno una relación diferente, hay una persona Sagitario que tú tenías un tipo de unión con esa persona y es una persona que a ti te estaba trayendo consecuencias muy negativas, eso es una persona además que veo que como la energía de esa persona contigo era como alguien, es como una energía de traición lo que se ve ahí, es como una energía de una persona que podía estar traicionándote a tu espalda, que puede ser incluso que para algunos os hayáis dado cuenta tarde de verdaderamente de la energía de esta persona, pero más vale tarde que nunca, siento mucho también que algunos os habéis podido llevar un gran chasco con esta persona, porque os ha podido hacer algo que no esperabais y es una relación ya que ha llegado a su fin, Sagitario, ha llegado a su fin ya completo porque esa relación ya no podía continuar más, es una energía que solo te traería más consecuencias negativas, tú te has enterado algo de esta persona o has abierto los ojos con esa persona, has visto claramente las intenciones que estaba teniendo esa persona y qué ocurre, que Sagitario al abrir los ojos y al ver esto pues es cuando ya ha visto que eso ya no podía continuar más así. Os recuerdo que la lectura puede ser a la inversa, o sea que si sois alguien que no sois del horóscopo Sagitario os puede haber pasado con un sagitario, ¿vale? Bueno, pues ya te han mostrado los guías prácticamente de qué va, ¿no? Esa ruptura y ese fin, pero bueno, vamos a tirar tres cartitas para ver qué más aparece, por si aparece algo más. No sé si alguno de vosotros os coincidiera que esa trampa o ese engaño, esa traición que esa persona ha podido haceros ha tenido tal vez que ver con algo de trabajo o algo económico. Esto ya era una relación que hacía ya mucho, mucho tiempo, que estaba mal, que yo creo que vosotros habéis ido viendo a lo largo del tiempo cosas en esta persona, pero ya como lo que os faltaba tal vez por ver, ¿no? Entonces, esta semana vais a daros cuenta ya, en caso que no haya pasado esto todavía, vais a daros cuenta ya de esta persona, lo que podía estar haciendo a vuestra espalda y siento mucho eso, que es algo como que es ya lo último que os faltaba por saber o por ver de esta persona. No me parece que sea relación de pareja, para algunos a lo mejor sí, pero yo no lo veo así, yo veo más otro tipo de relación, ¿no? Puede ser, ya os digo, amistad, familiar, laboral, veo mucho relación posiblemente laboral y a partir de ahora ya viene tu cambio, sagitario, viene tu cambio a partir de aquí, sí, realmente aparece que estaba trayendo consecuencias negativas mantener esta unión que tenías con esta persona. El cambio es muy positivo, o sea que todo lo que tenga o haya tenido que ver con trabajo y economía, todo eso ya cambia, sagitario, ¿vale? porque te auguran como cosas inesperadas en relación a lo económico y laboral, incluso puede ser proyectos laborales tuyos propios a partir de ahora, ¿bien? Sí, hay algo detrás. Trabajo que veo que sagitario quiere emprender, quiere hacer un cambio de trabajo que tú quieres dar ese cambio llega, ¿vale? Lo único que te dicen, sagitario, que mires bien, ¿vale? porque ahora mismo, esta semana, vas a estar un poquito en confusión, ¿vale? entonces, sobre todo, después, tal vez, de venir esta torre entonces, a partir de las siguientes semanas, vas a verlo todo mucho más claro, ¿eh? esta semana todavía va a estar ahí un poquito esa confusión posiblemente ese chasco que te puedas llevar con esta persona pero piensa y recuerda que todo esto que ocurra esta semana va a ser para un cambio positivo para ti, ¿bien? así que te espera un futuro mucho mejor, sagitario si vas a tener, te vienen más posibilidades en trabajo a partir de aquí, ¿eh? sagitario o sea que el mundo no termina ahí, al contrario eso para los que tenga que ver con trabajo y economía, ¿eh? para los que tenga que ver con, por ejemplo, tema familiar o amistad es que, claro, es que esta persona, para algunos de vosotros podía ser alguien muy allegado, muy allegada, ¿eh? entonces, en parte, sagitario al pronto, pues, hombre, le va a costar asimilar, ¿no? pero, pero te dicen que de verdad que es que es mejor que haya pasado esto, sagitario es mucho mejor así porque había una energía muy densa ya con esta persona demasiado densa bueno, vamos a ver a esta persona que regresa o que regresa, no, perdón que viene a tu vida vamos a ver de forma inesperada te dijeron, ¿eh? claramente vamos a ver eso es una unión que se puede crear aquí a partir de conocer a esta persona una unión muy muy importante en Sagitario mira, esa persona en Sagitario te dicen que vas a sí, bueno, es que te lo repiten, ¿no? porque puede ser porque haya algo importante en todo eso esa persona te repiten que que viene de forma inesperada que es que tú no vas a esperar o a lo mejor el tipo de persona que es para ti va a ser alguien que te al pronto pues no hubieras pensado nunca a lo mejor estar con una persona así y te dicen también que esa persona tiene que entrar en tu vida para un cambio para una forma de pensar, de actuar como que esa persona viene a enseñarte algo trayéndote un cambio en tu vida pero tú a esta persona igual, ¿eh? o sea, eso lo veo como mutuo bien, o sea puede ser que seáis muy diferentes que al principio te choque a lo mejor esa diferencia pero es que tiene que ser así tiene que ser así porque tenéis que enseñaros cosas diferentes porque sólo así se va a dar el cambio al que tú tienes que llegar ese es el mensaje de tus guías ahora mismo, ¿eh? o sea, esa diferencia es importante y aquí tenemos ya la carta de la estrella que la estrella refleja todo lo que hablamos de el destino esa persona te puede venir por karma te puede venir por destino te puede venir por una vida anterior ¿vale? ese tipo de karma es una energía que viene mira ¿sabes lo que estoy sintiendo ahora mismo? Sagitario aunque no tenga que ver en amor ¿vale? pero da igual se ha visto una ruptura un final con alguien de tu vida que, bueno que había ya una relación como que no era positiva ¿no? entonces si te das cuenta se cierra un ciclo con alguien comienza con otro aunque no sea en el amor Sagitario para todos ¿vale? porque no todos vais a terminar el ciclo con alguien en el amor pero da igual el caso es que se cierra un ciclo con alguna persona y comienza un ciclo con otra persona es como un cambio así ¿vale? lo que tienes que tener cuidado Sagitario es con con la energía con la energía que se te puede crear ¿vale? al cerrar ciclo con esa otra persona porque veo que Sagitario puede estar ahora mismo con una energía bastante tóxica pero esto te viene por esa otra persona que hay en tu vida ahora mismo que posiblemente tú desconoces de quién se trata ¿vale? pero que esta misma semana vas a ver realmente qué es lo que pasaba con esa persona que había en tu vida extraña con la que había creado una energía muy negativa ¿bien? o sea una unión muy negativa se rompe a partir de ahí ya vas a tener cambios de energía de personas nuevas en tu vida y personas positivas ¿vale? y el aviso el aviso de esa carta de la sombra del diablo es que no entres por favor que no entres a discusiones y energías bajas con esta persona que se va a ir de tu vida porque es que ahí es donde se puede crear esa energía muy negativa ¿eh? tiene una energía de rencor de ego una energía de crítica y una energía de odio con esta persona si esta persona es muy muy allegada a ti Sagitario tan allegada que ya te digo puede ser hasta familia eso está oculto ahora mismo pero va a salir vas a descubrir algo de esta persona que va a ser ya lo último va a ser ese final Sagitario y a partir de ahí ya te viene ese cambio ese ciclo nuevo ¿vale? y a partir de ahí ya entran personas nuevas en tu vida una de ellas en el amor como hemos visto de todas formas los cambios que te vienen no son solo en el amor te lo han dicho también hay cambios en trabajo y en economía o sea que te vienen cambios a partir de aquí de esta semana Sagitario bueno Sagitario aquí os dejo con la lectura espero haberos podido guiar y ya los veremos en las siguientes predicciones vamos a ver vamos a ver